Hola, saludos aromáticos del Instituto ESB. Soy Eva y hoy os vamos a traer un nuevo tutorial sobre una crema de manos para el frío. Si te gusta dale al like y suscríbete al canal. Si tienes alguna duda o quieres aprender a hacer otro preparado dejárnoslo en comentarios. Muchas gracias. Aquí tenemos todos los ingredientes. El óleo macerado de caléndula, la rosa mosqueta al CO2, manteca de karité, cera de abeja, lanolina, opcional para los veganos y aceite esencial de mirra. Primero empiezo añadiendo el óleo macerado de caléndula. Lo he elegido por su poder cicatrizante. Luego le añado la rosa mosqueta al CO2. Penetra muy bien en la piel, la suaviza y es cicatrizante excepcional. Ahora añadimos la manteca de karité, que da elasticidad y protección a la piel. Y la cera de abeja, que hace una fina capa protectora y es cicatrizante. Todo esto lo vamos a llevar al baño María, hasta que se funda totalmente. Se mezcla todo bien. Y ahora le añado la lanolina. La lanolina es una grasa de la lana de las ovejas. Deja la piel flexible y es muy buen cicatrizante. Que se disuelva bien. Como tiene la calor del baño María, se va disolviendo. Ahora le añado el aceite esencial de mirra, que es un buen cicatrizante, como todos los aceites esenciales que vienen de las resinas. Lo removemos bien, que se incorpore bien y lo envasamos. Dejamos que enfríe. Al no llevar agua, esta crema no hace falta que le incorporemos un conservante. Su durabilidad será según el punto de ranciamiento de las grasas. Aquí abajo tienes el enlace del post donde encontrarás toda la información detallada. Espero que te haya gustado y que lo disfrutes. Hasta la próxima.